de la ciudad de Nueva York. Señores, continuamos aquí en su espacio Levántate Nueva York y continuamos con nuestros diálogos matutinos. Aquí a la gente le gusta traer informaciones eh frescas, nuevas, y por eso vamos a recibir, le damos los buenos días y la bienvenida una vez más a este empresario político, líder comunitario, Yomare Polanco, doctor Polanco, buenos días, y bienvenido a Levántate Nueva York una vez más. Ay, caramba, buenos días, qué alegría estar aquí de nuevo con el programa número uno en las mañanas, se adueñaron ustedes de la diáspora, y de República Dominicana, porque estaba allá y hasta allá las asintonizamos, ¿Cómo se siente? Todo bien, todo bien, por acá, ya vimos que estuvo por República Dominicana, y que tuvo una actividad, tuvo una rueda de prensa, ¿Cuál es el punto? En que se encuentra ahora mismo la situación que usted tiene con sus reclamos de fraude en su candidatura a diputado de Ultramar por el Partido de la Liberación Dominicana, ¿En qué punto está ahora mismo Yomare Polanco con esa situación? Usted sabe que Dios es bueno, y es bueno todo el tiempo. Al día de hoy nadie está disputando los hechos delictivos, criminales, eventos que marcaron el 5 de julio 2020, el proceso electoral, en la diáspora de la Junta de la Electoral, las OPRE, las OCLE, en Estados Unidos de América. Nadie disputa que hubo fraude, que malversaron cinco millones de dólares, algunos funcionarios, en contrubenio con muchos de los políticos de acá, incluyendo a mi partido del PLD, el cual también fue parte de la confinación contra mía. Cuando digo mi partido no estoy hablando de todo el partido, sino de algunos de sus miembros, principalmente de la dirección política del PLD. Ya eso no está en disputa, todo está colaborado, confirmado, certificado, hasta por la URSS, la instancia más alta, la instancia jurídica, que es la, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que incluso cuando vino aquí hace tres semanas a Estados Unidos, a Nueva York, específicamente, tanto el presidente de esa institución, el honorable magistrado Milton Raya Guevara, y su vicepresidente, su primer sustituto, el honorable magistrado Rafael Díaz Filpo, lo confirmaron en rueda de prensa, en muchísimas actividades que tuvieron, que se me hizo fraude, que no se me dejó, que se me truncó el triunfo, porque era claro que yo ganaba. No hay disputación, no hay ningún tipo de disputa en los argumentos que nosotros hemos obtenido en fondo. El problema es ahora, ¿quién va a pagar los platos rotos? ¿Quién va a pagar los platos rotos? ¿Cómo se va a resarcir el daño? Y entonces encontramos que hay una Junta Central Electoral, la actual, que lamentablemente, está tres cosas, obviando, obviando sus responsabilidades, que fue la que dio el pergamino a las personas que están expostoras ahí, por mí como diputada. También la Junta Electoral actual, que en vez de dar excusas y decir, nos equivocamos como organización, hablar con uno de una manera profesional, humana, lo que hicieron fue que contrataron a otra compañía de abogados, bien cara, en Estados Unidos, para contrarrestar mi demanda y para defender a los criminales y a los hechos criminales del 5 de febrero de 2020. Esa es la segunda y la tercera es, si no damos ejemplo de que la corrupción y la impunidad no la vamos a permitir en el país. Este es un caso de corrupción y un caso de impunidad en el gobierno de cambio del honorable Luis Abinader. Si no se crean en lo precedente necesario para que el pueblo dominicano, los funcionarios dominicanos, los políticos dominicanos, de una vez por todo, entiendan que no vamos a aceptar la corrupción y que no vamos a aceptar la impunidad. Si no hacemos esto desde ya, entonces nuestro país va a haber que cerrar los días o se va a convertir en un caos, un país tan bello, tan progresista, con gente tan alegre, va a terminar en el abismo por los políticos, los funcionarios que hoy día nos dirigen y no entienden que no podemos aplaudir más lo incorrecto, aunque le dé dinero a algunos. Eso es todo. periodista Francis Pérez. Don Francis, ¿cómo está usted? Bien, bien, mi respeto para usted. Yomare, cuando usted se refiere a la junta y dice lo que dijo con una junta que ni siquiera ha sido capaz de excusarse, eso quiere decir que usted estaría en disposición de bajar la guardia si la junta le reconociera, reconociera que se cometieron errores en el pasado proceso electoral, que perjudicaron sus aspiraciones. Claro, don Francis, mire qué sucede. Cuando una gente la introduce en la presa, la ponen presa, o en el sistema judicial la castigan con cárcel, es para que cuando salga de ahí no vuelva a hacer daño, o es para que estar seguro que no va a seguir haciéndole daño a otra persona. Nadie quiere meter preso a nadie, pero cuando el sistema judicial se encarga de un criminal o un criminal potencial, lo que hace es apartarlo de la sociedad para que no continúe haciendo daño a la persona y trata incluso de educarlo, trata de hacer de esa persona una persona normal para volverlo a tirar a la sociedad, a sacarlo a la sociedad, a producir efectivamente y sin ningún daño para la sociedad. Pero si la Junta como organización no demuestra que están, que les duele al haberse equivocado, que están arrepentidos de lo que hicieron, de lo que hizo la otra gestión, entonces van a volver a hacer lo mismo otra vez. Yo no quisiera que lo que me pasó a mí le pase a ninguna otra persona. Yo fui una persona y mi equipo que trabajamos, como dice el libro, por más de una década de costa a costa en los Estados Unidos. Yo fui esa persona y no es a lo bueno que hay que castigar, a lo bueno hay que quedarle duro. Me doy a entender, entonces, si esta Junta no demuestra remordimiento y no demuestra que está arrepentida, que no lo volverá a hacer, entonces todo se acaba ahí, no se puede terminar ahí. Ahora, si pidieran excusa, si mostraran una acción humilde, ellos certificaron que sí, que se equivocaron. Román Jaques, aquí en televisión, y el 6 de mayo del 2021, escribieron en su portal, en su website, que las investigaciones de ellos acabaron aquí en Estados Unidos y arrojaron malversación de fondos y arrojaron quema de boletos y descarto de la sentencia de la sentencia del tribunal superelectoral, que mandaba a contar mis votos, ellos lo quemaron, se lo robaron, lo contaminaron. Ellos lo certificaron eso, en el 2021, 6 de mayo, hicieron sus investigaciones desde diciembre de 2020. Ellos desvincularon, votaron, fire a ocho de sus funcionarios por normalización de fondo y por quemar la boleta, pero no se excusaron, me han dicho cómo vamos a remediar esto, y el pergamino que dieron equivocadamente a uno de esos diputados, ficticio, ilegítimo, porque fueron, esos diputados fueron juramentados sobre la base de un fraude, y eso es ilegal. Ellos todavía ese pergamino lo tienen vigente. El deber de ellos era tan pronto se dieron cuenta del fraude, confesado por sus mismos directores aquí de la Opre, Ocle, que son la Junta Central Electoral en los Estados Unidos. Desde ese momento ellos debieron haber hecho justicia, eliminar aquel pergamino y dame el que me tocaba a mí y a mi gente, porque esa diputación no es mía. Esa diputación se trabajó duro, de costa a costa, todos los gremios lo saben, a mí me apoyó todo. Esa fue la diputación de la comunidad, la progresista, la que entendía que esta comunidad necesita diferentes programas de desarrollo y liderazgo en diferentes áreas, para todos nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros profesionales, nuestros envejecientes, nuestros empresarios. Nos codiamos con todos los gremios, estudiamos nuestro programa de acción con todos los gremios, con la gente más importante, influyente de la diápora, intelectuales, profesionales, empresarios. Y viene un Juan de los Palotes, una Juana de los Palotes a tronchar en el sueño, hay una diápora pujante, trabajadora. No se puede aceptar. Ellos deberían de ser más humildes. Todavía hoy día el Tribunal Constitucional dice que tienen que actuar. El TC en su debido época dijo que tuvo que actuar y esta Junta General Dólar se queda como que nada pasa. Porque está aparentemente aliada al gobierno de tal manera que el poder no la permite actuar con raciocinio, con justicia, hacer lo correcto. Eso es lo que a mí me da la impresión. No sé usted qué pensaría. No lo oigo. Presidente de la Junta Central Electoral, señor Román Jaques, y de otros miembros de la Junta Central Electoral, ¿Usted hizo eso de manera formal en alguna instancia allá en la República Dominicana? Mire, todas las instancias, todas las instancias, antes de traer el caso de Estados Unidos, nosotros estuvimos en todas las instancias depositando todo lo que se necesitaba para que se hiciera la justicia pro-gominicana. Porque lo último que yo quería era traer este caso a las Cortes Federales de Estados Unidos por una sencilla razón. Aquí todo es muy costoso y aquí todo también es muy peligroso. Ahí hubieron hechos delictivos por parte de nuestros políticos y nuestros funcionarios que si se desglosa todo esto y se va a fondo en los Estados Unidos, es muy probable que aquí no haya más elecciones o que la clase política es muy probable, no estoy diciendo que va a pasar, pero podría suceder, sea investigada por el gobierno federal y puede ser que también sea wipe out, puede ser que la elimine. Yo no quiero nada de eso para mi país, pero esta gente en República Dominicana, a pesar de que yo estuve primero en la Junta de la Electoral de Castaño Guzmán, la anterior Higuelta Cruceraz, tratando de que se hiciera la justicia, de que si se quemaron los votos, o si volviéramos a elecciones o me declararan a mí triunfante, porque yo estaba perdiendo por 29 votos, según ellos, en una relación de haunts, de haunts donde yo estaba luchando por un primer lugar contra un tercer lugar de la otra persona, mis votos valían tres, los de ella uno, faltaban seis mil votos por revisar, no lo quisieron revisar porque cuando revisaba Nueva York yo gano, entonces cuando yo voy a Pensilvania o a Washington DC o a New Jersey, no quisieron contar porque sabían que le iba a dar la pela, iba yo a ganar, no estuve que ir al TCE, Tribunal Superior Electoral en aquel entonces, que era Román Jaques, el que lo presidía, a explicar la situación y me dieron ganancia de causa, Román Jaques, ese Tribunal Superior Electoral me dio ganancia de causa y el 30 de julio de 2020 regreso yo con mi ganancia de causa a las OPRES para que contemos los votos y los sumen, a quien le tocara los votos duros, observados, eran casi seis mil, el 7% de la votación, que nunca se había visto eso, allá había un fraude, y qué hicieron ellos, en lo que organizamos entre los cuatro días, nosotros íbamos a organizar, cómo íbamos a contar el procedimiento, los partidos políticos ponense de acuerdo, quemaron los votos, 144 colegios completos fueron quemados, 74 colegios completos fueron robados, que no aparecen, y los otros fueron contaminados, eso fue en New Jersey, en Pensilvania fueron todos quemados y botados a la basura, y en Washington DC también, y todo lo hicieron a propósito, criminalmente, obstruyendo justicia para no dejarme pasar, como una mafia organizada, todo eso está documentado, está documentado por mis investigadores, está documentado por los investigadores del Faro Latino, el director Esteban Cabrera, una persona honorable de nuestra comunidad, con un periódico que tiene casi 20 años en Pensilvania, para toda la diáspora, y está documentado por las mismas investigaciones de Román Jaques, Rafael Vallejo, uno de los miembros que vino con él, y Samir Chami, otro de los miembros que vino con él, a hacer las investigaciones, y arrojaron lo mismo, son las tres investigaciones, arrojaron lo mismo, solo que yo he dicho el tiempo de julio de 2020, ha sido coherente y verdadero, y ha sido colaborado por esta Junta Central Electoral, por el TSE, y por el TC Tribunal Constitucional, ¿y por qué no terminar de actuar y hacer lo correcto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que aceptar que nos violenten los derechos, que nos pisoteen? ¿Por qué a la diáspora no se nos respeta? ¿Por qué hay que aceptar eso? Esa es mi pregunta. Ahora si yo estoy mal, déjenme saber. Yomare, lo veo un poquito como más meticuloso, como más tranquilo, eso quiere decir que usted está dispuesto a llegar a acuerdos y dejar a un lado esa querella que usted ha puesto, esa instancia, y que pudieran hacer abortar, colapsar la institucionalidad democrática que constituyen las elecciones, porque las elecciones es precisamente la base fundamental de la democracia representativa y del sistema capitalista. ¿Usted no cree que lo que usted pide esto pudiera hacer cenar la participación y la verdadera participación libertad que tienen los dominicanos de ir a un proceso electoral, llámese bueno o malo, pero ir al proceso? ¿Qué es incorrecto lo que está haciendo? Bueno, no entiendo mucho lo de incorrecto. ¿Yo estoy haciendo algo incorrecto? No creo. Cuando el derecho se le dio a los dominicanos a ejercer el voto en el exterior, no incluía criminales, o incluía criminales, nuestros, los antecesores como Peña Gómez, que querían lo mejor para nuestro pueblo, la democracia, traer la democracia dominicana a Estados Unidos, para que sea conmemorada con todos nuestros dominicanos en el exterior. En ese paquete incluía criminales, incluía mafiosos, incluía que se quemaban los votos al que tenía la mayoría, incluía agravio, incluía que no se respetaba la voluntad popular, al contrario, yo estoy en defensa de la democracia, eso no puede ser incorrecto. Yo no estoy contra la elección, yo estoy contra la corrupción, yo no estoy contra la democracia, estoy contra la delincuencia. No sé si usted ha estado aquí, en los periodos electorales, pero a mí, primera vez que yo participo yo como candidato, y me dicen que eso siempre ha sucedido a mí, que no es una cuestión de llamar el polano, es una cuestión de poder, es una cuestión que hay dos, tres, inescrupulosos, digo dos, tres, porque somos dos millones, no somos dos millones los culpables, son dos o tres los culpables, a eso hay que sacar de juego, a eso hay que meter preso, para que los dos millones que queremos, o el dos que queremos, podamos de verdad celebrar la democracia. Ahora, no es que yo estoy más misticuloso, más tranquilo, es que esa ha sido mi posición del primer momento. Señores, reconozcan, reivindiquen a la diáspora, los crímenes no pueden quedar impúrimos, cuando es corrupción, esta corrupción es tan grande que se robaron seis millones, cinco millones de dólares, desaparecieron en esas elecciones del 5 de 2020, y los protagonistas son los mismos que me quemaron los votos, es decir, una mafia de delincuentes que hay, cinco millones de heredarios, para organizar unas elecciones justas, pulcras, diáfanas, que no se pudieron realizar porque se lo robaron una gente, venden mi diputación, al gobierno del cambio, se la cambian por impunidad, eso fue todo, mi diputación se fue al cambio, buscando ellos benevolencia, del nuevo gobierno, porque se habían robado cinco millones podemos nosotros, está incorrecto haciendo una lucha por lo que es correcto, no, ahora yo siempre he dicho reivindiquemos la diáspora, y asegúrense que no vuelva a suceder, porque por usted lo digo yo esto, si usted mañana quiere correr le va a pasar lo mismo que a mí después de invertir 12 años de su vida sacrificando a su familia, sacrificando sus empresas, sacrificando sus recursos haciendo lo correcto para servirle a un pueblo, a una comunidad, a un país, y vienen dos reinos crúpulosos y le cortan las alas a usted y a su comunidad y a su gente, ¿usted cree que esta lucha puede ser incorrecta? Doctor Polanco, ¿cuál es? Todo aquello que apoyan la corrupción y la impunidad, eso es lo que está incorrecto, dígame. Doctor Polanco, ¿cuál es el siguiente paso? Sabemos que usted acaba de llegar de República Dominicana, dio esta rueda de prensa, hizo estas reclamos, ¿cuál es el siguiente paso del doctor Yomare Polanco en este proceso? Esperar, seguir nuestro proceso jurídico aquí en Estados Unidos, que va muy bien, el circuito este del sistema federal de justicia de los Estados Unidos está ventilando el caso, están demandados del PLD, está demandado la Junta de Entra Electoral, el Consulado Dominicano y el Gobierno Dominicano, en la Junta de Entra Electoral ya contestaron sus abogados, como vuelvo y repito, ellos votaron por, en vez de pedir perdón, de sanar la situación y de asegurarnos a nosotros que no iba a volver a suceder lo que me sucedió a mí, prefirieron mejor pagar abogados carísimos para contrarrestar mi demanda y defender a los criminales y a los actos criminales que no están en disputa porque están ahí, que son hechos y evidencias contundentes. El PLD también tiene sus abogados, se están defendiendo, diciendo que no, que... hasta donde yo entiendo yo lo que dicen, que ellos lo que no apoyaron, por lo que no conspiraron. Miren, pueden decir lo que quieran, pero lo que hicieron, actos delictivos, que van a tener que decirle a un juez federal, a un sistema federal y a jurado, y a un jurado de 12 personas, porque actuaron de la manera que actuaron contra mí, contra mi gente y contra mi diputación. Pero es que lo que yo espero, que la ley que entre el pueblo dominicano, que todo el mundo vocifera, que fuimos víctimas, que nos criminalizaron, pero que la ley allá todavía no ha podido reivindicar esta diáfora, aquí se haga, y que de una vez por todas, si hay elecciones acá, que espero que sigan abriendo elecciones, sea algo que todos podamos, en democracia, compartirla, actuar, participar, sin miedo a que gente de poder, o gente inecropulosas, le corten las alas a los candidatos o representantes elegidos por el pueblo, como lo hicieron a mí. Esos son crímenes electorales, crímenes civiles, y crímenes penales. Lo que queremos es justicia. Yomare, mi última pregunta, con respecto a que le tengo, sé que es un hombre serio, que va a o todo, y que ha echado para la base del trabajo, y que cualquier partido se dignifica teniéndolo usted. ¿No tendría usted posibilidad, no estaría usted, o sea, en condiciones, independientemente de lo que está pasando, y de su querella, y de su instancia que ha elevado, en disposición, de volver a ser candidato a diputado, aquí representando a los dominicanos, y de seguir en la política, o entiende usted que ya a partir de ahora de todo lo que le hicieron, se retira la política? No, fuera yo muy cobarde, en realidad, si me retirara y le dejara, sabiendo ya cómo son algunos políticos y funcionarios del gobierno, le dejara el camino y la pista abierta a esos sinvergüenzas inescrupulosos que tenemos en la política. No, yo seguiré la política, porque hay que servirle a este pueblo, a esta comunidad, y a un país tan bello que Dios nos dio. Seguiremos la política, lo que sí nos aseguraremos, que si corremos de nuevo, que espero que si correr de nuevo, sea ya bajo la base de seriedad y responsabilidad, tanto de las nuevas autoridades como de los políticos que tenemos en el sistema electoral. Alejarme de la política fuera un daño a esta comunidad que necesita de gente así como ustedes, como yo, que ponemos el servicio y al país y a nuestra gente por delante de mezquindales y beneficios personales. Así que habrá yo más repulando para rato con el gran poder de Dios, con salud y con deseo de seguir ayudando, pero dando el ejemplo de que lo correcto es lo que perdura, porque lo incorrecto no dura, ni como una cucaracha, ni un borriguer. Queremos agradecer al doctor Yomare Polanco por su participación el día de hoy. Ya usted sabe, Yomare, que esta es su casa, Levántate Nueva York. Inmensamente agradecido por responder a nuestro llamado para hablar con la gente que está aquí pendiente a su proceso, a su caso, en los Estados Unidos y en la República Dominicana. Quiero darle las gracias a ustedes, a Rafael Díaz, su productor, que tremendo caballero, Dios no me diga siempre, a ustedes. Con Oscar, otro de sus compañeros, estuve el fin de semana allá, estuvimos hasta nadando juntos, pero yo le gané a él, yo le gano a él nadando, aunque nos hunde. Y a New York a todos saludos, los quiero mucho, gracias por su apoyo y por su, la oportunidad que nos dan a nosotros, la gente buena, de esta comunidad, para que sigamos sumando a la comunidad. Gracias. Bueno, con estas palabras del doctor Yomare Polanco, señores, ahora vamos a ver un reportaje especial con nuestro colega y amigo Ramón Mercedes. Gracias. La delincuencia amplía su modalidad en esta ciudad de Nueva York para robar y asaltar sin importar lugar ni hora. En los últimos días han ocurrido varios asaltos en sucursales bancarias que son visitadas por dominicanos, incluyendo una en el Alto Manhattan. A principio de esta semana, dos desconocidos asaltaron un hombre de 32 años a las 1 y 30 de la tarde cuando salía del banco Castle Financial Western Junior, ubicado en el 4173 de Broadway con la calle 177 en el Alto Manhattan. Los asaltantes agarraron la víctima por la fuerza y le quitaron 630 dólares y su pasaporte. No resultó herido porque entregó todo. Huyeron del lugar. La policía despachó fotos de ambos delincuentes. Por el lugar transitan decenas de personas, principalmente dominicanas, así como por veintenas de vehículos por minutos. Un caso similar sucedió hace tres semanas a eso de las 11 y 40 de la mañana en el interior del banco Rigaud, ubicado en el 6501 de la avenida Mitle en Queens, cuando un desconocido atracó una anciana de 81 años cuando retiró 205 dólares de un cajero automático. También huyeron los delincuentes. Hace pocos días, un desconocido asaltó una sucursal bancaria, Chase, ubicada en el 16320 de Northern Boulevard en Queens, justo a las 2 de la tarde. Se acercó a uno de los cajeros y pasó una nota exiguiendo dinero en efectivo e entregándole una cantidad indeterminada. La policía persigue a los forajidos. Informando desde Nueva York, Ramón Mercedes. Rezamos al estudio.